Bienvenidos a la clase número 3, que corresponde al capítulo de número de vueltas y ruedas. Para esta clase tenemos como objetivo principal entender e interpretar el fenómeno de las poleas, las ruedas y lo que esto trae. Pero tenemos que también a esto saber explicarles que no solamente la fórmula, sino también la interpretación de que LOR, sí, LOR, eso que hacemos en sector circular, acá tiene un tremendo, tremendo poder. A veces se piensa que este capítulo está afuera y es un tema muy extraño o muy raro, cuando no es así. Sí, total, cuando tú ves un movimiento de una rueda o el de una polea, es que internamente está viendo un ángulo de giro, ya ese es un ángulo de un sector. Claro que un sector circular no va a girar o no va a robar, no va a barrer un ángulo de 400 grados, ¿no? Eso es claro. Pero la interpretación de un problema, si lo llevas por el sector circular, en términos de LOR, en términos de LOR, ayuda muchísimo, muchísimo. Casi el 90% de preguntas de ruedas. Ruedas, ¿ah? Cuando hablas del número de vueltas, cuando hablas de longitud recorrida, cuando hablas de bicicletas, tiene que ver con lo que es LOR. Número uno. Número dos, el orden. El orden de un problema de este tipo también radica en la lectura del problema. A veces no nos sale porque leemos lo que solamente queremos leer. Que a veces uno ya de por sí ve la pregunta y dice, no, me va a salir. No, no me va a salir. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Evitemos, por favor, antes de que comience, si quiera, que la pregunta se presente. Comienzo a interpretar y evidentemente hay que escuchar la clase. Muy bien, entonces comenzamos. Título, número de vueltas, trabajaremos lo que son ruedas y propiedades que se aplican a las ruedas. Comenzo. ¿Cómo aparece el número en las ruedas? Cuando evidentemente un elemento esférico lo hacemos. Alrededor de una superficie plana o una superficie curvilínea. Cuando este superficie o elemento esférico lo haces trasladarse, generas un espacio recorrido a través de qué? A través de que para que se traslade ha tenido que desarrollar un ángulo. Entonces tienes el espacio recorrido por un ángulo barril, el espacio recorrido por un ángulo barril. Y en ese inquietín hay un puente que es el radio. Si te das cuenta, hay un espacio recorrido. Hay un ángulo generado. Y hay un radio del elemento. Eso no es LOR. El espacio recorrido es lo que se puede generar a partir del borde. El ángulo barril es el ángulo central. Y el radio de la rueda. LOR. Y eso es todo. El número de vueltas tiene que ver con el espacio recorrido, con el ángulo barril y el radio de la rueda. Por ejemplo, acá usted tiene una rueda que se transporta del punto A al punto B. Pero tranquilamente podría tener una rueda que se mueve en su propio eje. Y si se mueve en su propio eje, está girando, girando, girando y está dando vueltas y vueltas y vueltas. Sin embargo, no parece que la rueda se haya trasladado. Pero en el fondo sí. Hay un movimiento que genera una rotación que genera desarrollo de arma. ¿Está bien? Profesor, ¿sólo se mueve bajo una superficie plana? No, pues se mueve bajo superficies curvilíneas también. De repente va por acá. Y va girando y su movimiento va a depender de la superficie. O sea, no solamente es por una superficie plana. Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Hablemos de los elementos. Ya hemos hablado del espacio recorrido. El ángulo barrido. No tengo por qué estar especificando tanto. Y lo que entra, lo medular, es N. Que es el famoso número de vueltas. ¿Qué es el número de vueltas? Es aquel elemento adimensional que permite el conteo de vueltas. A veces son vueltas exactas, fraccionarias también. Que da una rueda o un elemento circular para ir de un punto a otro punto. O para girar tantas veces sobre su propio eje. De hecho, nuestro apoyo moral es L.O.R. Sí. Nuestro apoyo moral es L.O.R. Y lo he dicho al inicio y lo digo a los 7 minutos de iniciar la clase. L.O.R. lo es todo. Cuando tú sientas que te estás perdiendo, L.O.R. es el que te va a sacar del apuro. ¿Cuáles son las aplicaciones de ello? Pensamos. Relaciones que rigen el número de vueltas. La primera es esta, ¿no? Esa es la primera. O sea, un alumno no puede, no puede siquiera comenzar a resolver una pregunta si no tiene eso en la mano. ¿Qué dice ahí? Que el número de vueltas a qué es igual. A la longitud o espacio recorrido sobre 2K por R. También el número de vueltas se puede escribir como que el espacio recorrido. A ver, acá voy a hacer un cambio, ¿no? También se puede escribir como el ángulo total de giro sobre 2P. Yo lo voy a corregir cuando te lo envío. También puede escribirse como el ángulo de giro total sobre 2P. Por ejemplo, chicos, ¿tienen una rueda ya? Ya, profe, qué chévere. Ya, esta rueda ha girado mil grados. ¿En serio, profe? Sí, mil grados ha dado ya, mil grados. Ya, quiero ver cuántas vueltas ha dado. Ya, entonces, si tú quieres dar vueltas, coloca dos mil grados entre 2P, que sería 360. Ese cociente me genera el número de vueltas. Puede haber dado una vuelta y tres cuartos, una vuelta y media, una vuelta dos, dos tercios. ¿No es cierto? Cosas así. Y no puedo dejar, no puedo yo dejar de hablar de mi querido lorco. No puedo. No puedo. Ángulo o ángulo de giro es el espacio recorrido sobre el radio de la rueda. ¿Está bien? Bueno, ahora recuerda, una rueda que tiene mayor radio, si una rueda tiene un radio más grande que otra rueda, la que tiene mayor radio, menos vueltas. A mayor radio, menos vueltas. Si yo tengo una rueda muy grande, daré menos vueltas. Si yo tengo una rueda más chiquita, daré más vueltas. O sea, son de concepto inversamente proporcionales. ¿Está claro? Joseph, ¿estás por ahí? No, ¿dónde será Joseph? Joseph. Alejandra. Hola, Mónica y a todos, Pedro. ¿Cómo están? Griselela. Recién puedo habilitar mi chat. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Queda clara más o menos la idea? Te juro que de tema es chévere. Es bien chévere. El año pasado, San Marcos hizo dos preguntas. ¿Tres? No. Cuatro exámenes de sábado, domingo, sábado, domingo. Ahora, no lo ha hecho. Ha venido muy directo. Pero ahora vamos a proponer nosotros. Yo he tratado de poner una pregunta que le voy a poner más adelante para ver cómo nos comportamos. ¿Qué bien? Vamos a comenzar a hacer algunas prácticas, pues. ¿Te parece? A ver. A ver, en este gráfico me dicen que la rueda A da diez vueltas y se va para la izquierda. Y la rueda B da cuatro vueltas y se va para la derecha. Calcule la distancia de separación entre las ruedas. O sea, yo tengo una rueda chiquita, una más grande, y cada una se va a habilitar para acá y para acá. Dice, al inicio, es lo que está ocurriendo. Pregunta, ¿qué pasa si se van para sus ambos extremos? ¿Cuánto es la distancia total de separación? Eso es lo que te pide el problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué me aconsejas hacer en todo caso? Esa es la pregunta en sí. ¿Qué me aconsejas hacer en todo caso? Gracias. Bien, listo, un minuto y medio es suficiente, vamos a comenzar el despeje, pensé que alguien me podía ver ejemplos funcionarios, vamos a ver, rueda que va para el punto A, rueda que va para el punto B, la rueda que va para el punto A va con 10 vueltas, es una rueda más chiquita, por lo tanto, ser más chiquita da 10 vueltas, la otra rueda B que es muy grande da 4 vueltas porque su radio es más grande, de hecho va de 1 a 4, ¿no? Se trazan los radios de manera tangencial y se genera evidentemente un trazo que es evidente, que ahí ese gráfico no se ve tan oportuno, pero en que realmente pasa esto, ¿no? Hay una distancia de radios y si uno de centro a centro se genera una hipotenusa con 1 y 4, no sé si me dejo entender así. Cuando tú haces ese trazo, evidente, nosotros lo que vamos a hacer es poner los valores de los radios y generar ahí un triángulo rectángulo, que por diferencias de radios nada más, porque aquí no hay que ser tan genio para darse cuenta que al tener 4 y proyectar 1, hay falta 3. Con hipotenusa 5 y catetito 3, este salón pasó por varios temas, dentro de ellos 4 semanas con triángulo rectángulo. 5, 4, evidente, o 5, 3, perdón, 4 faltantes. Ahora, lo que yo necesito es el espacio luego de que giraron, o sea que tú te vas a ir por allá y tú te vas a ir por allá. Necesito tu espacio recorrido y tu espacio recorrido sumado con 4, ¿no? Ese 4 también cuenta. Entonces comenzamos, aplicamos la fórmula del número de vueltas. ¿Por qué el número de vueltas, profesor? Porque si yo tengo las vueltas, puedo calcular el espacio recorrido. Y es que en el punto A las vueltas son 10, el espacio recorrido es lo que quiero, y 2pi por 1 que es fórmula, 2pi por radio de la rueda. ¿No es cierto, Pedro? Me voy a la izquierda y sería 2pi por 1, 20pi. Aquí usted tiene 20pi en ese trayecto que tienes. Posteriormente me voy para el trayecto en B, donde gira en B. En B son 4 vueltas. Mi espacio es el que yo quiero. Entonces de acá hasta acá ya hay 20pi. De acá hasta acá es lo que me falta. El espacio recorrido es proporcional a 2pi por 4, o sea 2pi por sub radio. 32. Sumamos todo. 20pi más 32pi son 52pi. Y sumado con 4 que te separaba de centro a centro, 52pi más 4. ¿Está bien? Quizás ejemplo muy básico, quizás para varios es conocido, pero es que yo para mí en este momento, sabiendo lo que ha pasado en el examen de San Marco en los últimos años y medio, no se puede dejar ese tema al azar. No se puede. De ninguna manera y si se tiene que explicar despacito, se explica mejor. Ahora, también es importante decirle a todos ustedes que, por ejemplo, la pregunta número 1 es una pregunta solo de inicio, ¿no? ¿Cuánto sale la pregunta 1 tras los datos que te presentan? ¿Qué espacio recorre una rueda de 4 centímetros y da 15 vueltas sin desvalor sobre un piso plano? ¿Qué es lo que se tiene que explicar despacito, comparaciónонá? ¿Ese... ... ... ¿Qué Moyina loironas? 120 pi será correcto confirmar que 120 pi vamos a ver Mónica y Diego que me han escrito bueno Mónica y Ángel marcan la D Diego marcaba la C bueno aquí vamos mi querido Diego Mónica y a lo que están haciendo su intento que muy bien por eso dice que esta rueda tiene 4 centímetros de radio y da 15 vueltas sin girar perdón 15 vueltas sin resbalar bueno entonces yo de frente me pregunto si esta rueda tiene 4 centímetros de radio y da 15 vueltas de frente aplique su formulita adquiere su espacio recorrido y voy y coloco cuantas vueltas da 15 ponga 15 cual es el espacio recorrido no lo se pero la formula dice que debe estar dividido entre 2 pi por 4 todo tuyo 2 pi por 4 son 8 8 por 15 son y ya está 120 ya ves así que no había como te salga 100 mi querido si no me equivoco había sido Diego ah no Diego fue 60 Diego dijo 60 Diego dijo 60 si entendió Diego siempre la formula es sobre 2 pi por si acaso la formula es 2 pi por r muy bien seguimos avanzando y seguimos y seguimos propiedades a ver mire cuando tu tratas a las ruedas comienzas a encontrar sentido por ejemplo cuando hacen las famosas preguntas de las bolas de billar no cuando hay una rueda que hace una bolita de las billas y choca y como cuando se dice en el argot del pool revienta la mesa todas las bolitas salen disparadas físicamente se dice que hay un choque perfectamente inelástico o elástico dependiendo ¿no? en elástico perfectamente elástico puede ser porque quedaría pegada no estas bolas salen disparadas pero una rueda transmite a otra rueda despreciando un fenómeno de rugosidad transmite que ¿qué transmite una rueda a la otra con el punto de contacto ¿qué transmite? transmite no velocidad no transmite ¿qué transmite? longitud longitud si esta rueda choca con otra y luego choca con otra concatenadamente transmite longitud ¿no? eso es despreciando todo tipo físico y es lo que nosotros estudiamos ¿no? igual tienes una rueda y otra rueda unidas por una faja tipo los motorcitos también transmite transmite longitud faja transmite 20 lleva 20 transmite 30 lleva 30 transmite 10 lleva 10 esa es una de las propiedades que tiene la rueda ¿no? pero muchos chicos cometen el error de aprendérsela porque son dos y es que a veces nosotros los profes los llevamos al error tienes dos ruedas en contacto y el alumno se la cree solamente funciona cuando hay dos ruedas y eso es lo que está mal practiquemos cuando dos ruedas están en contacto ¿no? dos engranajes en contacto se cumple que las longitudes los trayectos son iguales pero internamente es ángulo por radio y vueltas por radio esto también quiere decir que LL igual ya le creo pero cada L no es LOR no hemos dicho que esta clase tiene su base en LOR ya pues si yo le digo a los L de A y al L de B es teta R teta R cada uno con sus ángulos y sus radios ¿está bien? ya pero eso no solamente cumple para esto en el examen de emisiones a marco del año pasado que si no me equivoco fue el final de noviembre hubo una pregunta en la cual tenías una rueda aquí una rueda por acá y una rueda por acá el problema te daba datos de esta rueda y te daba datos de esta rueda pero no había nada en esta rueda del medio nada nada entonces en este tipo de ejercicios ¿qué se cumple? que tú puedes tener varias ruedas mientras sean tangentes las ruedas cumplen su propio rol en cadena su propio rol en cadena eso significará que lo que le pase a esta rueda le va a pasar a la última así entre esta tengas un montón de rueditas se puede armar hasta un rosario si tú quieres lo que le pase a ella lo iguala con lo que le pasa a la última o sea L de la primera es L de la última o sea ángulo 1 por radio 1 es igual a ángulo último por radio último y no importa cuántas ruedas tuvieras siempre transmites lo mismo eso le llamamos ruedas en contacto o por tangencia ahora el caso más fácil de entender es cuando hay una faja ¿no? ese es rapidito yo prácticamente no tengo nada que decir recuerda que eso que está por faja se aplica a las bicicletas y a las motos ¿no? bicicletas motos y locomotoras tú escuchas una pregunta de locomotora trenes vagones de tren automático bicicletas vagones de tren locomotoras bicicleta es con esto longitudes iguales ángulo por radio ángulo por radio eso tiene que ser ley y fijo ¿estamos bien? muy bien aquí colocamos entonces y por favor aplicarlo cada vez que tú tengas la pregunta de manera directa o indirecta además una nota importante tengo que darte nota ¿qué pasa si en un problema te hablan de engranajes donde hablan con velocidad y dientes? normalmente cuando te hablan de velocidad te hablan en RPM ¿no? con revoluciones por minutos recuerda que si hablamos de número de dientes y velocidad son directa perdón son inversamente proporcionales supongamos que hablo del engranaje A y B recuerda que se cumple que el número de dientes de A por velocidad de A en RPM es igual al número de dientes de B por velocidad de B allá dientes de B por velocidad de A profe si hubiera otra rueda concatenada te vas a la otra y te vas a la otra y te vas a la otra y así vas avanzando según tú necesitas ¿estamos bien? según tú necesitas a veces nosotros en trigonometría solamente nos vamos por esta parte y nos olvidamos de los dientes que también juegan un rol importante ¿por qué? porque esos problemas ¿quién lo hace? el profe de aritmética con sus reglas inversas y directas pero también lo podemos hacer nosotros por si acaso ¿está bien? ahora esta es la propiedad por la cual entran los yo le llamo la propiedad de discos ¿no? porque es como poner un disco encima del otro entonces los dos giran en el mismo sentido y dan las mismas vueltas algunos chicos piensan no pues profesor ¿y a quién que me va a enseñar si son concéntricas entonces ¿todo es igual? no no todo es igual no señor decir que los ángulos son iguales y que las vueltas son iguales no significa que todo es igual de acá podemos nosotros distinguir que si yo le aplico LOR LOR a los ángulos me queda esto arco entre radio igual arco entre radio arco entre radio igual arco entre radio ¿está bien? no solamente esperes aplicar en engranajes y poleas no trata también de llevarlo a la forma de eco por ejemplo una forma de eco y ya le vimos en San Marcos es cuando una vez preguntaron sobre las pesas había un deportista de la alterofilia colocaron en RMA no sé si ustedes lo han visto es una pregunta que fue muy popular y que tenía los movimientos y lo hablaba todavía con una con unos datos que eran muy precisos ¿no? una pregunta creo que hasta estadista estadística perdón y en pleno desarrollo uno tenía que darse cuenta que si estás haciendo el deporte de alterofilia con pesas evidentemente uno de los aros gira igual que el otro de los aros hablaban de la más y todo lo demás pero en el fondo solo quería que tú igualaras ángulo por radio perdón L de A entre radio de A versus L de A sub radio de A y eran las pesas o sea esto es lo más cotidiano pero tratemos de llevarlo a situaciones comunes reales para que la pregunta de eco tenga sentido si no va a ser lo mismo si no esta clase este video va a parecer pues una una clase de youtube y no es eso ¿no? de eso no se trata y esto lo puse al final algunos profes lo ponen al inicio yo lo pongo al final ¿sabes por qué? porque a veces uno se acumula de información y cantidad de información no sabes cómo procesar dos cosas te voy a enseñar la primera cuando yo me muevo por una superficie circular tengo dos opciones que me mueva por encima o me mueva por debajo si me muevo por encima ¿qué es lo que tengo que hacer? sumar radios ¿cómo que radios? explíquese de una superficie con una ruedita sumando dos radios ¿está bien? cuando es interno ya no sumar radio sino restar radio y alguien se preguntará sumar radio restar radio ¿qué está hablando? vamos a la práctica imagina que tú tienes un ciclista que va corriendo aquí ¿ya? y bueno su superficie es superficie circular perfecta con radio siete centímetros ¿no? bueno la pregunta es ¿cuántas vueltas da para ir del punto A hasta este otro punto? entonces tú lo que necesitas es manejarte a partir del sector circular donde necesitas la longitud de centro a centro aquí entra el trabajo de los radios y de el ángulo central de abertura pero es aquí la situación cuando yo digo que se sume el radio de acá va a ser siete y de repente el radio de ella supongamos fue uno suma siete más uno para darte un lor total entonces ahí el número de vueltas evidentemente va a salir a partir de la longitud total recorrida sobre dos pi por radio pero la longitud recorrida viene de aquí por eso que aquí es muy importante que usted aprenda a calcular esta longitud en trayecto circular ahora eso es cuando está por fuera cuando está por dentro imagínate imagínate que estás bajo esta superficie y mi rueda está aquí y tienes que irte de acá hasta acá cuando tú haces esto necesito mi radio total imagínate que fue once el radio de ella fue tres entonces para encontrar la longitud total recorrida ¿qué necesitas? número de vueltas es longitud recorrida sobre dos pi por radio de la red pero la longitud recorrida es esta y ese es un dor depende de la abertura y de su radio oye si todo es once y ese tramo es tres ¿cuánto vienes de acá? ocho ocho y ocho y le mandas ¿está bien? ah ahora también es importante comentar a todos ustedes ¿qué pasa? este este es importante ¿qué pasa cuando una rueda se mueve por ejemplo en la parte externa de un triángulo cuando tú tienes una rueda que se va a mover por toda una figura geométrica por ejemplo aquí tú deberes posicionarla siempre en los vértices antes y después ¿cómo es esto? mira este es en la parte de la cumbre ¿está bien? ahora me voy a colocar en el umbral o sea en la posición de caída esta rueda está aquí este es el umbral ahora la rueda va a pasar al otro lado y va a comenzar su descenso pero para que aparezca su descenso la rueda pasa por esto de el paso uno al paso dos hay una longitud de arco que es obligatoria esta longitud de arco es obligatoria poderla encontrar ¿está bien? entonces tienes longitud uno longitud dos y este arco que a veces los alumnos no lo ven estos arcos los necesitas ¿sí? y eso va a pasar en cada vértice por ejemplo si mi rueda llega aquí en el umbral y quieres pasar a este punto aquí hay un arco necesitas ese arco y así vas avanzando ¿está bien? profesor acá también claro acá también necesitas ese arco o sea en términos simples serían todos los lados más los arcos que se ven todos los lados más los arcos que se ven ¿está bien? y esos arcos desarrollados necesitan ser ordenados bien si no no me sale la pregunta pero eso San Marcos no pide mucho eso lo pide por ejemplo Callao y la Uni ¿no? Agraria también ya has comenzado a preguntar antes de pandemia bastante pero San Marcos no pide mucho cuando las ruedas se mueven por un contorno geométrico normalmente te hablan de una posición de ida y de llegada no más que eso este ejemplito que es un ejemplito que me va a permitir la manipulación por las formas curvas ¿no? dice calcular el número total de vueltas que la rueda de A hasta C ¿está bien? si además el lado AB es 15 pi metros y la rueda mide 2 dato del problema OB es igual a OC o sea el radio es 8 muy bien ahí está mi secuencia mi rueda que está en el punto A se va a ir hasta el punto B desde A a B hay un tramo recorrido que el autor del problema ya le puso 15 entonces yo aquí ya estoy con mi dato yo no estoy solo el punto B es el punto umbral ¿qué significa umbral? a punto D en ese momento la fotografía ha dicho que cuando yo paso por una superficie curvilínea y mi rueda está por dentro debo buscar el radio mayor y quitarle mi radio de la rueda o sea es una diferencia y yo tengo todas las armas para hacerlo bien porque el radio mayor ¿cuánto va a ser? 6 8 perdón y mi radio de mi rueda es 2 necesito la diferencia muy bien o nos damos cuenta que del punto al otro punto aquí en el umbral de caída hay un ángulo desarrollado eso es inevitable pregunto yo para hallar el número total de vuelta necesitas el espacio total recorrido o sea necesitarás tu 15 pi necesitarás ese arco y necesitarías este borde también ¿cuántos trayectos recorridos de 15 pi el L1 y el L2 señoras y señores chicos chicas con toda esta explicación que estoy haciendo pregunto digo ¿puedes hallarme el espacio total recorrido? vamos recúlalo chau chau Gracias. 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 Vuelta a diferencia. Yo he tenido todo el espacio recorrido. Tú ya tenías 15 pi. Te falta este arco y este arco. Profesor. Porqué si tenía 8 este marco 6? Pero estoy explicando. Que si me trata de una superficie desmanalaria mayor con radio menor y poco a poco se va avanzando. Entonces. Sabes que ahí está tu 15 pi. Este es tu arco 2. Porque, bueno, en todo caso recorrido 2 vamos a llamarlo, ¿ya? Recorrido 2 y tu recorrido 3 Todos juntos tocando el recorrido número 2 Luego el recorrido número 3, LOR LOR Comenzamos El recorrido 2 va a ser ángulo pi medios por el radio 2, o sea, pi Ando sumando Y para el recorrido 3 sería ángulo 120 grados Por tu radio que es 6 2 pi tercios porque 120 grados, disculpenme con todos ustedes y todo respeto 120 grados es 2 pi tercios por tu radio 6 4 pi Ya está, agarra tu pi más 4 pi tendría 5 pi pi Más 15 pi, 20 pi O sea, ya tengo el espacio total recorrido Y la mando con todo, me voy a la fórmula En vez de tener espacio total recorrido voy a colocar 20 pi Sobre 2 pi por radio de la rueda Y la ruedita originalmente tiene de radio 2 ¿Cuántas vueltas totales da la ruedita? Por favor ¿Cuántas? Pues chicos, no me abandonen, ¿no? Yo les he dicho a ustedes que han comenzado a hacer un excelente trabajo para hacer intermedio A estas alturas, si no me ayudan, ¿cómo hago? 5 Ya ves, yo escribo y yo solo coloco y yo solo me respondo Tienen que ayudarme muchachos Tienen que ayudar, si no, ¿cómo? Problema 19 Profe, ya está haciendo los problemas claros Aquí hay que practicar porque si tú no practicas esto se ve realmente triste ¿Ya? En la figura AOB Ahí dice claramente en la figura AOB En la figura AOB Es un sector circular, lo cual es clarísimo De radio R Además Y la circunferencia es una rueda Bueno, C es una circunferencia cuyo diámetro es 6 Pero si esa rueda tiene diámetro 6 es porque es un radio No lo podemos negar Se entiende que va a ir de A hasta B Por eso he dibujado mi arco De A hasta B Profe, esa rueda está por encima Ah, bueno Si está por encima, entonces, ¿qué cosa debo hacer? ¿Sumar los radios o restar los radios? Para esa longitud total recorrida ¿Sumar los radios o restar los radios? Pregunto Gracias por escribirme, ¿eh? Gracias por escribirme Alejandra, Alexandra, Ángel Por favor, chicos, yo te confío en usted esa ¿Sumo resto para esa longitud total recorrida? Ela, Gianfranco, Jocelyn, Grisel Sumamos, creo, ¿no? Sumar Pero no por fórmula, sino por interpretación mía Entonces aquí voy Profesor, usted va a necesitar colocar su radio Que es, si no me equivoco, 3 Y su radio total que no lo conozco de ese radio Cuando la rueda del punto A pasa al punto B Yo puedo dar fe de que estoy en ese giro Y lo que yo necesito es encontrar la longitud total recorrida Porque el problema ya da dos tercios de vuelta Si yo encuentro la longitud total recorrida De frente, lo llevo la fórmula De frente Entonces usted con mucha voluntad dice Yo te voy a calcular Y tú te vas a calcular Como el ángulo por todo el radio Que será R más 3, ¿no es cierto? Ela Ela Mónica Grisel ¿Está bien? Muy bien Pero hay un pequeño problema Y ustedes ya lo detectaron Tengo como ángulo 200G tercios Pero pregunto a toda la hinchada ¿200G no es pi? ¿Te acuerdas que pi radian es en la 100, 200G y 180 grados? Ya pues, cambia el 200G por pi Y pi radian es entre 3, 260 grados Por si lo quieres pasar a 6 Muy bien Entonces comenzamos Esa longitud total recorrida Es la que necesitas en la fórmula Y aquí tienes el número de vueltas Haga un favor bien grande Un favorzazo Ese 2 pi tercios Puedo eliminar ese 3, ¿no? Y puedo pasarlo al otro lado Tu longitud recorrida es 4 pi Ese 4 pi que me sale por las vueltas Tiene que ser igual al or que yo voy a hacer Entonces por un lado sale 4 pi Y por el otro lado debe salirme también 4 pi Y eso es lo que voy a hacer Multiplicando el ángulo pi tercios por mi radio R más 3 Joven, pi con pi se va, ¿no? Pi con pi se va 4 por 3 son 12 Y esto es R más 3 Pásame el 3 a restar ¿Cuánto va en el radio? Muy bien ¿Cierto? Por ejemplo, yo te cuento La uni pregunta sí, Marjorie Gracias por escribir, Marjorie Gracias, Mónica Les cuento La uni pregunta sí Parecen preguntas súper trancas No tienen nada que ver Tampoco súper trancas ¿No es cierto, Jairo? Súper trancas no es Pero se ven curiosas, ¿no? ¿En este salón hay un alumno que tiene experiencia? No, no le va a parecer nada difícil Pero si en este salón hay un alumno que recién aprende Sí, va a llamarte mucho la atención Y espero que en la práctica que voy a tomar más tarde No pase más Y tus expectativas sigan siendo las mismas ¿Sí? Esto ya estudiamos No sé por qué apareció Voy a tratar de suprimir esto Pero estudiamos en la parte superior Y antes de comenzar los problemas propuestos Con ustedes, chicos, una pregunta El examen de San Marco 2021-2 La figura adjunta representa Bueno, 2021-1 es en verdad En la figura adjunta Se representa el sistema de engranaje de un reloj Mecánico de pared con cuatro ruedas dentadas Ahí está, ABCD La rueda A tiene 80 dientes Engrana con la rueda B Que tiene 50 Ah, la de A tiene 40 Y la de B tiene 50 Ah, qué interesante Pero, profesor, habla de dientes, ¿no? Sí Usted habló de los dientes hace rato Sí, hablé de los dientes Sí La rueda A tiene 80 Engrana con la rueda B Que tiene 40 50 dientes Muy bien, entonces Sí Ya habíamos conversado ¿Qué pasa? Si hay problemas Que trabajan con ruedas engranadas Bueno Recolectamos los datos Y comienzo con ese que ya está marcadito Uno con 80 Otro con 50 Si tú lees la parte inferior Dice Si la rueda A Da 100 vueltas por minuto O sea, su velocidad 100 vueltas por minuto Entonces ¿Cuántas vueltas dará la rueda D? Ya, pues, profe En la rueda A En el sistema AB En el sistema AB Usted puede dar Fade Testimon Yo puedo multiplicar Y aplicar la técnica Vueltas por dientes Vueltas por dientes Para el caso AB 10 100 Por 80 Porque da 100 revoluciones por minuto Y su número de dientes Son 80 100 por 80 Será igual a la velocidad Por 50 ¿Está bien? Cancelas un 0 Y las vueltas por minuto De la rueda B O del engranaje B Es 160 Ah, ya Entonces Este señor Tiene 160 revoluciones por minuto Pero ¿Qué le pasa al sistema B Y al sistema C? Como son concéntricos Como son concéntricos Dan la misma cantidad de vueltas En el mismo tiempo De hecho Es así O sea que ya La vuelta de C También se conoce Ya Y entre C y D Entre C y D Vuelves a tener engranajes Con dientes Todo tuyo Yo ya no me meto Cuando vayas al sistema C de Todo tuyo ¿Cuántas son las vueltas Por minuto Que da la rueda D? Vamos Terminalo Eso es examen de San Marcos Eso viene el año pasado En la admisión Terminalo ¿Cuántas sales? ¿Cuántas sales? Das es examen de San Marcos Gracias. 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 Dame que le salió, por favor. 80. 80. Veamos. Bueno, vueltas de C por dientes de C igual a vueltas de D por dientes de D. Bueno, vueltas de C son 20. Y, perdón, velocidad 160 por 20. Sí. Y en D tiene 40, ¿no? 40. Muy bien. Es correcto, ¿no? 40, cancelas un 0 y queda 80. Y esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Eso es exámenes de Marcos. Y vino, evidentemente, mira, este tema de ruedas polidas es RM. Siempre viene aptitud matemática. Siempre. ¿No? Son de las 15 preguntas de aptitud verbal, 10 y 5 de inglés. Y todas las 15 de aptitud matemática siempre se distribuye una parte entre geométrico, algebraico bastante y trigonométrico, ¿no? Si no es por las preguntas de elevación, depresión, norte, sur, va por este lado. Ese es algo natural de San Marcos. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar la solución de ejercicios. Bueno, la pregunta 1 ya estaba resuelta. En este momento, vamos a resolver las preguntas que acá tenemos, que son parte de nuestra práctica de clase. Bueno, a ver, comentemos. Tenemos una rueda que va por encima. Entonces, ¿qué hacemos con los radios? ¿Qué hacemos con los radios? Sumamos, ¿no? El radio grandote con el radio chiquitín. Para que yo pueda conectar con la propiedad y pueda sacar el número de vueltas. ¿Está bien? ¿Está bien? Ángel, Gabriel, Gianfranco, Gabriel Can, Jocelyn, Cindy, Yanina, Jocelyn, Xiomara, Selmy, Miguel, Marjorie o Marjorie. Entonces, le decimos de frente, sin tapujos, el número de vueltas será la longitud total recorrida. Entonces, tú vienes y me calculas la longitud total recorrida mediante un LOR. El ángulo 135, que tú y yo sabemos, 135 en radianes es 3 pi cuartos. Y eso lo pones aquí. Tu radio será la suma del errote más Rito. Pero errote 7R más R son 8. Entonces, tendrás eso. Pregunto, ¿ese espacio recorrido es igual a 6 pi radio, no? Cuarta, cuarta, 2, 6 pi. Y como el problema pide el número de vueltas, voy con mi fórmula. ¿Cuánto es el espacio recorrido? 6 pi R sobre 2 pi R. La ecuación se muestra por sí sola, se sustituye y esto sale al final 3. ¿Nada más? Eso es todo. No hay mayor ciencia aquí. ¿Qué vamos a mentir? No puedo mentir nada. La pregunta es directa. Nada del otro mundo. ¿Estamos? Sencillo. Ejercicio número 3. En este ejercicio tenemos que tomar en consideración que en la pregunta, Selmy, lo que vale es la interpretación. Dice, en la figura, ¿cuánto debe subir el bloque A para que el bloque B baje 10? Entonces, yo no sé cuánto sube A, pero el bloque B va a subir 10. Entonces, el bloque B va a bajar 10. Mira, si sube A, mira el sentido, ¿eh? Esa rueda grande gira así y la rueda B también gira así. Por lo tanto, la rueda B va a soltar 10. Entonces, lo primero que vamos a entender es, en el bloque B, si ella suelta 10, es porque acá también suelta 10 centímetros. Ese 10 centímetros, al final de cuentas, es su arco. Por lo tanto, ese 10 terminará siendo la longitud desarrollada del arco B. Luego dice, rara de la rueda que depende de B es 2R. Claro, porque la rueda que sostiene al bloque B es 2R. Así que le aplicaremos un LOR ultraviolento. LOR. Desarrollo de arco, 10 centímetros. Ángulo, no sé, es radio 2R. Pasamos a dividir y mi ángulo central sale 5 sobre R. Ese es mi ángulo central. Pero ahí recuerdo que el ángulo de giro de la rueda chiquita y el ángulo de giro de la rueda grande, ambos son iguales, ¿no? Por eso acá aparece este cuadrito y los ángulos del barrigo de los dos, de las dos poleras son iguales. Muy bien. Entonces, la rueda grande y la rueda chiquita giran lo mismo. ¿Cuánto giran? 5 sobre R. Si giran lo mismo, ándate una vez a la rueda A. Váyase a la rueda A y dígale, en la rueda A, yo sé que me desarrollo 5 sobre R. Y además, para que esta rueda suba, ¿no? Para que suba esa rueda, esa rueda tuvo que haberse desarrollado. ¿Cuánto se desarrolla? L. Ese L es igual al ángulo por su radio de la rueda. Entonces, todos al bloque A. Por favor, todos confíen al bloque A. ¿Alguien puede comenzar su desarrollo? Ya sabes quién es teta, ¿no? ¿Quién es teta? El mismo teta del bloque B. Y ese teta es 5 sobre R. ¿Cuánto sale todo esto? L. Yanina, Joseline, Aleysandra, Mónica, Gianfranco, Alejandra, ¿cuánto sale eso? L. Quien es teta, ¿no? Ah gracias, Angie, Mónica... Tienen que ser... Tienen que... Tratar... Porqué yo no puedo decirles qué tienen que hacer Pero tienen que tratar de ser... Poquito más... ¡ whales! O sea, disfrutar que te salgan las preguntas, ¿no? Y si alguna de estas cosas ya las sabe, está bien. Pero no está mal darle una revisada a lo anterior. Eso es muy bueno. Y si alguno de ustedes recién está viendo este tema, pues mucho mejor. Mucha mayor razón. Tienes que tratar de disfrutar que te salgan. Confianza. Número 4. Ya está. Vamos a leer la pregunta 4, por favor. Gracias. 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 La resta del lado del cuadrado menos el radio de arriba y el radio de abajo que genera la trigencia. No sé si eso... ¿Está bien? Marco las 20 vueltas y eso lo que te acabo de decir es el El espacio recorrido. Podemos llevar a la fórmula. Porque en la fórmula de vueltas ya puedo trasladar datos. ¿Cuántas vueltas da mi rueda? 20 vueltas. ¿Cuánto es el espacio total recorrido? Si la rueda va a girar por todo el recinto Serán 4 veces L O sea, 4 veces X menos 2B Y sacas Cuarta, cuarta No creo que es más fácil sacarle cuarta, cuarta Me quedaría 5 por 2 10P por B ¿No? Quedaría 10P por B Igual a X menos 2B Pasas al otro lado Y me queda 10P por B Más 2B Igual a X ¿Está bien? Y, profe, ¿no hay clave? No, es que yo creo que debes factorizar la letra B Aunque podría factorizar el 2 Pero según veo la clave D Sería B por 10P más B Perdón, más 2 No sé si eso se entendió ¿Se entendió, muchachos? ¿Está claro eso último que acabamos de repartir? ¿Confirmen? ¿Está bien, no? ¿Sí? Y yo esperaba algún tipo de apreciación Pero bueno, ya no apareció nada más Que confirme Pregunta número 5 Claro, ¿no? Pregunta 5 En el ejercicio número 5 En el ejercicio 5 En el ejercicio 5 Ese está sencillo, ¿sabes por qué? Porque el problema te dice de antemano Los datos de los radios y los ángulos de giro Bueno, un ángulo de giro En el sistema Aparecen los radios O los círculos A, B y C El radio A Tiene O la circunferencia A La rueda A Tiene radio 3 Y gira 90 grados Pero entre A y B Yo tengo engranaje Donde L Donde L igual a L O Teta por R O Teta por R El A ya tiene ángulo radio El B Tiene radio Le falta el ángulo Entonces le aplico tangencia 90 por 3 Es igual a 5 Por su ángulo Profe, espérese El radio A O la rueda A Tiene ángulo 90 Y radio 3 Mientras que la rueda B Solo tiene radio 5 Operamos Sacamos 50 54, ¿no? Sí, 54 Entonces el ángulo De la rueda B Es 54 Pero la rueda B Y la rueda C Son concéntricos Si son concéntricos Tienen exactamente El mismo ángulo de revolución O sea, 54 grados Y se acabó Tranquilo ¿No más? Si se dan cuenta Es un ángulo relajadito Es No tiene mayor ciencia ¿No? Una pregunta bastante directa No ha habido mayor incomodidad ¿No? Hablemos de las preguntas Que hablan de bicicleta En este ejercicio dice Calcule el espacio Que recorre una bicicleta Si la suma El número de vueltas Que dan sus ruedas Es 80 Entre la rueda menor Y la rueda mayor Suman 80 Se sabe además Que los radios De las bicicletas Son 3 y 5 Una pregunta Las bicicletas Tienen un movimiento De fajas ¿No? ¿No? Y en fajas La longitud Es un igual O sea El espacio de una Es el espacio de la otra Entonces cuando te dicen ¿Qué espacio recorre una bicicleta? Es el espacio de una de las ruedas Entonces el espacio es un igual Pero lo que yo sí sé Sabiendo que sus vueltas Son 80 Y que hay dos ecuaciones Que rejen a las bicicletas ¿Qué ángulo 1 por radio 1 por radio 1 es igual a ángulo 2 por radio 2 O vueltas de 1 por radio 1 es igual a vueltas 2 por radio 2 La pregunta habla de ruedas o de ángulos? De ruedas Entonces utilizo la segunda Muy bien ¿Qué te parece si hacemos eso? Decimos así 80 son las vueltas que dan las dos ruedas ¿Está bien? Pero el problema Me da de dato Atención por acá Ángulo por radio de una Y ángulo por radio de la otra ¿Está bien? Pero en un momento dado Si tú te percatas Número de vueltas Es espacio recorrido sobre 2pi por r ¿No? De la primera Y la otra También será su propio espacio recorrido Que es el mismo Por 2pi por r de la segunda Entonces Yo creo Que si yo planteo la ecuación Donde dice que las vueltas O sea 80 Son las vueltas de ambas ruedas Puedo llevarme su formulita de cada una Y aplicarla Sabiendo que los espacios recorridos son iguales Para la menor Y para la mayor Le aplico su fórmula Para la menor Con radio 3 Para la mayor Con radio 5 Profe Pero aquí la pregunta se va a poner fea ¿Por qué? Porque usted tiene pi Pero el pi es Numéricamente hablando Es constante O sea No es un problema El problema es L Nada más Bueno Operación va Operación viene Aquí es 2pi por 3 Mínimo común Yo que tú le pongo un 5 acá Y yo que tú le pongo un 3 acá Mínimo común 30pi Y acá tendríamos 630pi Homogenizamos ¿Cuánto sale el L? Por favor Si fueran tan amables Los que están cómodamente ahí ¿Cuánto sale el L? El L sale 300 Si no 300pi ¿Están de acuerdo? Confirmen por favor Cindy, Alexandra, Ángel ¿Están de acuerdo Que sale ese valor? Chicos 300pi Mónica Muy bien Muchas gracias Mónica Bien Lastimosamente El tiempo me queda bastante corto Con esto terminamos la clase El día de hoy Hay más preguntas que he resuelto Y ustedes van a poder verificar En la clase Cuando llegue a su Al Teams Por ejemplo En la pregunta número 2 Dice Si tienes dos ruedas en contacto Cuyos radios están en la relación de 2 a 5 Obviamente La radio es más chiquitín Para el engranaje pequeño Y el otro que evidentemente llegó Ahí está Determina el ángulo que girará la rueda menor O sea La de radio 2K Cuando la mayor de cuatro vueltas Oye ¿Qué pasa? Cuando tú tienes engranajes Y tienes radio Y tienes vueltas Entonces se cumple la siguiente propiedad Vueltas por radio Igual vueltas por radio Vueltas N Radio R Vueltas radio Vueltas radio Y yo le doy 4X Por 5K Bien Ahí está 4 por 5K Este es un por No es un X 4 por 5K Es igual a X por 2K O sea Las vueltas de la mayor Las vueltas de la mayor 4 Por su radio 5K Es igual a vueltas de la menor Por su radio Que es 2K Pregunta directa ¿No? K con K Se cancelan 20 entre 2 Un 10 Pero ahí no acabó la pregunta La pregunta no pide eso La pregunta pide el ángulo de giro No te pide eso El ejercicio te pide el ángulo de giro De la rueda menor Ya pues Si tú te vas a la rueda menor Solo a la menor Le dices que tú Que ya tienes Su número de vueltas Que son 10 Quiere saber cuánto espacio Cuánto de ángulo ha recorrido Bueno yo me acuerdo que aquí hay una fórmula Que dice que el ángulo O que las vueltas es igual a ángulos o lados pi Tu vueltas son 10 Tu constante es 2pi 10 por 2pi ¿Cuánto pi? 20pi La pregunta está resuelta No sé si se entendió ¿Está bien? ¿Está bien? 10 minutos Considero que puede ser oportuno Podríamos ponerle 15 Va a depender de ti Voy a compartir el enlace La semana pasada no lo dieron todos el examen No lo dieron todos y me preocupa Hoy en la práctica del día de hoy Hay preguntas que están sencillas Pero que sobre todo tienen objetivos Si has captado el marco teórico Voy a compartirte en este momento el examen Los que de repente no lo ven Porque a veces pasa No veo el examen No sé por qué Voy a compartir también el enlace ¿Sí? Mónica vamos a la práctica por favor Sí, concentrados Y sobre todas las cosas Así lo vean muy fácil Igualmente tratar de resolver ¿No? 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 Listo Al examen por favor El examen está habilitado para 15 minutos déjenos toda la práctica chicos